Panamá Fishing Magazine, llega a ustedes gracias a Yamaha, motos, jetski y motores fuera de borda, Aftco, vistiendo a los pescadores desde 1958, restaurante o segredos de carne, churrasquería Roicio, Costa, los lentes de los pescadores. Gracias a nuestro patrocinador oficial TV Max, el canal exclusivo de Panamá Fishing Magazine a nivel nacional señores. Así que ya saben, repórtenos sintonía desde cualquier parte de Panamá, puedes ver lo que está pasando en la pesca deportiva a nivel nacional y en esta ocasión desde Cebaco Bay Lodge, gracias a nuestro amigo el capitán Jim Wiss, muy famoso por la captura de Marlin en el área de Panamá desde hace muchísimos años. Señores, mucha experiencia, nos vamos a llevar en este tremendo show, un invitado especial Randy Becker, poseedor del título de mayor captura de Blue Marlin en el área de Costa Rica. Van a ver un poco más de lo que son los nuevos trucos que nos enseñó el capitán Randy Becker, con unos dispositivos para poder rillar los bonitos o tus carnadas y que puedan durar un poco más. Ya sabes señores, nos vamos metiendo en materia. Esto es Cebaco Bay Lodge, gracias a Panamá Fishing Magazine. Aquí podrás ver imágenes exclusivas, un pequeño adelanto de lo que viene en este programa, unas capturas de Cherna, de Pargo, de Tuna, de Vela, de Marlin, de Bojalá. Hola señores, venimos cargados de adrenalina, esto es Panamá Fishing Magazine, señores, a nivel nacional. Si nos estás escuchando en cualquier parte de la República de Panamá, mándanos tu sintonía, mándanos una foto. De alguna manera, haznos llegar que estás recibiendo en tu pantalla, gracias a TV Max, nuestro tremendo programa de pesca, hoy domingo señores, de estreno desde Cebaco Bay Lodge, gracias a TV Max. Gracias a todos. En esta ocasión, estuvimos utilizando lo que es el Jig, estuvimos jigueando, aprovechando que la temperatura del agua estaba fría, y eso hace que los peces, como ustedes saben, comiencen a subir. Y bueno, señores, un resultado, tuvimos una Cherna de 25 libras, señores, en modo Jig. Aquí el amigo Sean Ellis, desde Estados Unidos, vino a pescar con nosotros este tremendo fin de semana. Señores, Pargo también, en este momento, por el capitán Jim Wiss. Y vamos a seguir viendo imágenes de lo que viene con Panamá Fishing Magazine, en este tremendo programa de estreno del mes de abril, señores. Nos dedicamos a buscar bonitos, porque teníamos el plan de ir a buscar el Diablo, o el pez Marlin, señores, para muchos que lo conocen. Y aquí comenzamos a capturar bonitos como carnada, para poder utilizarlos, como ya les dije anteriormente, a ver si teníamos suerte. Y capturábamos el Diablo, el Marlin, señores. Aquí pueden apreciar como Martín Calles, una vez, para no maltratar el Bonito, lo echan en una net especial. Y de esta manera no se maltrata, y lo echan a los Tunatut. Y así mantenerlos vivos, con la recirculación de las bombas, que mantienen entrándole agua. Ahí, señores, pueden ver, doble captura de Bonito. Bueno, señores, esto estaba bueno, esto fue justo al frente de Jicarita. A muchos que conocen, pueden ver al fondo, parte de la isla. Y seguíamos sacando bonitos, señores. Esto fue una locura, gracias a Dios. Y avanzamos, dentro de poco, a tratar de tener suerte con la captura del Marlin. Esta vez, con el capitán Randy Becker, que nos iba a enseñar unos tips y unos trucos. Ya saben, recuerden, poseedor del Blue Marlin Records. Señores, hay que aprender mucho. Esto es Panama Fishing Magazine. Como les mencioné, ahí el capitán Randy Becker preparando el bonito en el área del Golfo de Chiriquí. Comenzamos a tratar de capturar a un Marlin en esta ocasión. Vemos al fondo delfines, que nos están acompañando. Y el capitán Jim Weiss, haciendo las movidas y buscando cuál era el mejor punto para poder ver si teníamos suerte con algún Marlin en esta área del Golfo de Chiriquí, como ya les dije. Y señores, ahí, bueno, seguíamos con las capturas. Y en el modo de Jim Weiss, tuvimos la suerte de un, señores, un pequeño, ojalá, arriba. La cena estaba lista. Bueno, aquí lo vemos. Y sigan con Panama Fishing Magazine. Para todos los amigos de La Pesca en Panamá, nosotros somos Tropic Star Lodge y queremos invitarlos a nuestro torneo de Rooster Fish, que va a tener lugar en nuestro Lodge del 20 al 25 de mayo de este año. Las inscripciones están abiertas. Van a ser tres días de torneo, un día de pesca de Pan Fishing. Y todavía tenemos muchos cupos, así que, por favor, los invitamos a que se comuniquen con nosotros para que puedan participar de este torneo. Además, queremos informarles que tenemos muy buenas ofertas para los pescadores locales, así que estén muy atentos porque vamos a estar sacando en nuestras páginas de internet, en nuestras social media, unas ofertas de último minuto para que ustedes las aprovechen. Muy especiales para todos los pescadores de Panamá. Reel down to the water until it's ripping dry. Reel down to the water until it's ripping dry. Así, en esta ocasión, con el capitán Randy Becker, poseedor de Blue Mountain Record, 79 Blue Marlins en seis días. Capturados y liberados. En esta ocasión, con Sebaco Bay a bordo de la aguja. Nos trae y nos mostrará cómo brillar los bonitos o carnada viva, o un nuevo sistema que lo que busca es no maltratar el bonito de tu carnada viva pasándole la aguja por los ojos, sino a través del cielo de la boca poder ponerle un casquillo de acero, el cual una vez introducido no podrá salir más. De esta manera, el animal sufre un poco menos y así prolonga la vida de su natación dentro del mar. De esta manera, podrás prolongar la vida de tu carnada viva por un poco más de tiempo y así probar mayor chance para ver si logras una gran captura. Como les expliqué, hay dos casquillos, uno de plástico para carnadas pequeñas y uno de acero para carnadas un poco más grandes como el bonito. Él nos explica que él ha utilizado pequeñas tunas para trolear y buscar los marlins. Y usa este sistema, el casquillo de acero, como lo están viendo en este momento, una vez introducido, no puede salir. De esta manera, el animal se mantiene nadando un poco más y con mayor energía en el agua porque no está siendo maltratado con la típica aguja que conocemos que se le pasa a través de los ojos. Bueno, en este momento se prepara para hacer una demostración en vivo de cómo se hace este rigueo o cómo se cose este bonito. En realidad sería otro nombre que habría que utilizar, pero bueno, es un sistema totalmente novedoso para nosotros en Panamá Fitchy Magazine. Introduce el casquillo, tira la pinza y el bonito pasa al agua inmediatamente a nadar a ver si tenemos suerte. Por un gran marlin. Pronto regresamos con más de Panamá Fitchy Magazine.